La formación continua es la base del éxito profesional. En un mercado tan exigente y competitivo como el actual, la mejor manera de marcar la diferencia con el resto de candidatos, con nuestra competencia, es mediante una permanente y cuidada formación de calidad. Y gracias a Internet, esto se ha convertido en un proceso rápido, sencillo y en muchas ocasiones gratuito. MOOC es el acrónimo en inglés que normalmente se utiliza para designar a los cursos en línea, masivos y abiertos. Este nuevo modelo de formación es el siguiente paso que ha surgido en la evolución de la educación en Internet. Las características para que un curso sea catalogado como MOOC son No tener limitación en las matriculaciones, matrícula abierta y gratuita. Los contenidos del curso se basarán en currículos pedagógicos diseñados por profesionales. Se desarrollarán con una estructura formativa usable y escalable. El estudiante podrá realizar el curso cuando y desde donde quiera, mediante cualquier dispositivo conectado a Internet. Y los materiales formativos empleados quedarán abiertos, compartidos y accesibles indefinidamente y de forma gratuita. Para la realización de nuestros cursos, en Europa Audiovisual hemos diseñado una metodología pedagógica basada en la siguiente secuencia de contenidos. Los cursos, 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 módulos, unidades didácticas digitales, objetivos pedagógicos, vídeos, pruebas de conocimiento de las unidades didácticas, compartir en red, consultar el material adicional, pruebas de evaluación de los módulos, examen final del curso y diploma. Aunque los cursos en formato MOOC están pensados para una formación en modo de autoaprendizaje, la presencia de la figura de un tutor o docente que guíe, apoye y oriente al estudiante es la condición óptima para alcanzar una educación de calidad. De esta manera, se canaliza con mayor eficacia el complejo proceso de adquisición de nuevos conocimientos. La función del docente es un proceso constante de actualización y formación tutelada del estudiante, ayudándole a prevenir la asimilación de conceptos erróneos, además de una excesiva discontinuidad en los estudios. Así pues, aunque una formación MOOC bien planificada y ejecutada puede dar muy buenos resultados, la participación de un docente o profesor facilitará un clima asertivo en el ambiente educativo, propiciando que los estudiantes puedan interactuar entre ellos, trabajar en equipo y ser proactivos en la búsqueda y aprendizaje de nuevos conocimientos. Gracias por ver el video.